Ya no encuentro palabras queridas, todo el odio que siento por ti. Si mil años me dieran de vida, viviría maldiciéndote a ti. He de ver arrastrándote un día, implorándome el cielo en perdón, recordando que todo en la vida tiene un precio y su compensación. Te aborrezco con toda mi vida, de mi trono te miro tan ruido. Y los mil años me los pasaría, maldiciendo hasta el polvo de ti. Ya no encuentro palabras queridas, todo el odio que siento por ti. Si mil años me dieran de vida, viviría maldiciéndote a ti. He de ver arrastrándote un día, implorándome el cielo en perdón, recordando que todo en la vida tiene un precio y su compensación. Te aborrezco con toda mi vida, de mi trono te miro tan ruido. Y los mil años me los pasaría, maldiciendo hasta el polvo de ti.